Decenas de personas le dieron el último adiós al periodista Gerardo Zamora Bolaños, quien murió a sus 46 años de edad. La vela se llevó a cabo este jueves en la funeraria del Magisterio ubicada en Heredia. Entre los asistentes estaban excompañeros de trabajo, miembros del equipo Club Espor Herediano, así como sus familiares y amigos. Su familia ha sido un ejemplo de amor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos deja después de toda esta situación tan dolorosa que han vivido, ¿verdad? Que el amor todo lo supera, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo sufre. Tengo la imagen de Gerardo celebrando en la cancha Heredia los diferentes campeonatos, ¿verdad? Y a partir de ahí tuvimos una relación de amigos, de hablar, de desearle el éxito siempre en sus diferentes etapas y procesos. Y bueno, más que una despida dolorosa, siempre existe la oportunidad de celebrar la vida de una persona como lo fue Gerardo. Su funeral será el próximo domingo 9 de abril. La hora y el lugar aún están por definir. De parte de todo el personal de Televisora de Costa Rica, nuestra solidaridad para toda su familia.